Porque gran problema, oh dios un momento ¿Qué es este remix de canción? Esta pared mejor ¿Qué tal? Muy buenas gente maravillosa Bienvenidos a Mil One Spikes Bueno Mil Uno, pero en fin Mi nombre es Vinta y les doy la bienvenida a este juego Que realmente es un estilo como que si fuéramos No sé, Indiana Jones y tiene como bastantes cosas troll Así que dije, ¿por qué no vamos a darle un intento a esto? New game, claro que sí Solo tengo el modo historia por supuesto El juego está algo alto, espero que no esté tan fuerte Ocampa, vamos adelante Ok, y realmente ya había jugado este juego hace un buen rato No recuerdo haberlo terminado Pero lo interesante es que tiene dos botones de salto Aquí este tipo también dice algunas cosas Este es el salto pequeño y ese es el salto grande O sea, no puedes realizar como un salto así y dejarlo presionado Tienes que cambiar el botón de salto Esto es para evitar unas troleadas ¿Sí? Digamos, este tipo de cosas aquí Primer nivel, por supuesto Bastante sencillo, un tutorial orgánico Nos vamos, llave y eso Autoseight por cierto Tienen Mil Una Vidas creo yo, ¿verdad? ¿Algo así? ¿Ahí arriba? ¿Sí? Mil Una Vidas ahí arriba Bueno, entonces ahorita tengo que empezar a tener cuidado con esto Vamos a pegar saltos normales Aquí hay unas espinas Otras que salen Exacto, otras que salen Justo las había visto Me imagino que eso que está ahí No es muerte en otro estilo Esto que está es un trampa Si empieza a ponerse un poquito más troll el juego Vamos a agarrar esto de aquí Y no sé cómo demonios Así, así se agarra eso Cuando tienes esto, por cierto, no hay checkpoint o algo así Si no llego hasta el final con la llave No lo logro Digo, estas calaveras son extras Pero, hey, genial ¿Tienes tamo speedrunner esta cosa? Ok, vean esto Ya, ya, ya Hay trampas, ¿sí? Hay unas trampas aquí que disparan a cierto tiempo No estoy leyendo lo que dice La rata Puede jugarse de dos ¿Ve? Eso sí no me lo sabía Pero las ratas que están ahí también dan ciertos tips Tengo que recordarme esto Tengo que tener cuidado Quiero ver que dice Hay estatuas que Hay estatuas que al parecer Dice esta rata Se activan justo cuando Yo estoy cerca Así como esta que está aquí O sea, aquí no me había leído Pero cuando me acerco Vale Entonces tiene que ser Con un buen timing Timing decente Me gusta el remix de las canciones A ver, tengo que tener cuidado No sé, siento de que De que hay una trampa por aquí Les juro A ver Este que está acá abajo no dispara No lo sé Pero por si acaso mejor me muevo Tengo que ver bien todos los alrededores A ver Esto que está acá Si lo presiono cambia Simple verdad Wow Que remix el de esta canción Joder Joder Que esa cosa me iba Estuvo a punto de matarme A nada de matarme Ok Veo un buen salto Y creo que con eso estoy Va Si quisiera esta otra cosa Tendría que lograr este platforming Sin haber presionado el botón Pero no puedo Así que voy a tener que dejar esa calaca Pero y salió el nivel Bueno y para continuar Entonces nivel 3 Tenemos mil Dos vidas De hecho no he muerto hasta ahorita Con botón Ajá Pues Ok Estos son los proyectiles Wow Estas cosas Se me han olvidado Lo rápido Yo creo que si me caigo aquí Se tiran directo a mí No estoy seguro Y creo que también se lanzan Así que tengo que tener cuidado con esto No me da confianza la verdad No me da confianza Yo sé Sé que tengo mil Mil dos vidas De hecho Pero por si acaso Por si acaso Mejor le juego a la segura A esta cosa Vamos para acá Ok Espero que no haya ninguna Trampa o algo así Ahí te ves Ok Extrañamente no he visto Alguna Alguna trampa O algo así Que me puedan matar ¿Qué es esta rata? Solo ve Aunque parezca que Haya un final Ajá Exacto Que no Que haya un final cerrado Digamos A ver Timing ¿Verdad? Si Ok Nada del otro mundo realmente Tengo que decir El platforming de este juego Se siente bien cómodo O sea El hecho de poder tener Dos saltos Te va a hacer Como acostumbrarte A cierto momento A estas cosas que está aquí No me da confianza Eso que estaba ahí No me da confianza Justo Justo Quiero ver No sé por qué Pero Exacto Ve Se ve algo roto Aunque Agarrar esto Quiere decir Casi que tirarme A la Nada Pero ahí está Salió Es otra vida Estas cosas Dan una vida Entonces Ok Entonces Completamos este nivel Nos vamos excelentes Con otra Realmente ha ido bastante bien Mejor de lo que esperaba Wow Ok La canción acaba de cambiar Creo que es donde las cosas Se ponen un poquito más seria De ese Siempre Ten tu guardia alta Ok Aquí está esta cosa Siempre guardia alta Voy a llevarlo hasta acá Digo por qué no Realmente no hay nada Tengo que tener Estar bien pendiente De todo No dejar de moverme Oh Qué buen alcance Tiene esta cosa Quiero ver Ahí hay una Ajá Ahí hay una espina Ok 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 Salto Por cualquier cosa Vale Para agarrar esta cosa Creo que tenía Un timing distinto Esto Sí porque Si se dan cuenta Esta del primero Se tardó mucho más En caer Había un timing Así Ahí Ok Pues Extrañamente puedo romper eso ¿Para qué es eso? ¿Qué tal rata? De hecho No me conviene para nada Que suba esto Vamos a intentar Subir aquí ¿Qué dice esta rata? Recuerde lo que has pasado Estás por tu cuenta Ok ¡Oh Dios! Nada mal Nada mal Es increíble Sí Justo Después de que Dijo eso La rata El juego De repente Se cayó En pedazos Ok Recuerda Sí Esa plataforma No parece Pero tiene unas espinas Ahí O esto es malo ¿Puedo ponerme aquí? Sí puedo O sea que puedo hacer Un salto Para acá Directo ¿Para dónde está Esta plataforma? No lo sé Pero de cualquier manera Ya estamos Vamos al siguiente Ok Wow Todo este soundtrack La verdad Es que Esto era un checkpoint ¿Por qué se rompió? Los viejos hablaron De un tiempo Sin checkpoints Dijo que Mientras más difícil El viaje Más Más mejor Se sentía Bueno Aparentemente Esa es la forma En la que es aquí No checkpoints Por eso La bandera Se rompió Directamente A ver No creo que Este nivel Me va a matar La verdad No se siente Algo así Se siente Como Como que es Una Miren Oh Dios Te da chance De pasar No está hecha Para matarte A menos de que Claro Te quedes ahí Viendo cosas ¿Qué es este botón? Tiene dos botones Ok Y ahí está Joder Antes de Antes de Esto que está aquí arriba Se ve algo sospechoso Ok De hecho Esto de acá abajo También Si hay De esta calaca Aquí en medio Bueno Rata Para esta puerta Está en las ruinas De un campa Estás listo La última El último chance Para irte a casa Prepárate A ti mismo Para un dolor Bueno Un mundo de dolor Nuestro padre Está perdido Regresa inmediatamente Tina Fue poco después De que completé Mis tareas En InstaVool De que recibí Estas irritantes noticias Era una seña De que Pasarían cosas Nuestro padre Obtuvo una fortuna Como explorador Joven Y luego Se convirtió En un intérprete Exitoso A pesar de eso Él Aún anhelaba Por aventuras Era un hombre Egoísta No le importaba El impacto Que sus acciones Tendrían Las personas Que se preocupaban Por él Luego de unos cuantos Argumentos Decidió repentinamente De que dejaría De que dejaría Toda su fortuna A mi hermano Yo era joven Y calmado Pero esta decisión Me llevó a mi límite Él estaba siendo Completamente racional Y aún así Se rehusó De escuchar A cualquier persona Obtuve mi fortuna Por mí mismo Y si fueras Un hombre de verdad Harías lo mismo No mereces Ni un centavo De mí Eso fue lo que Él dijo Pero muchos De los tesoros Del mundo Ya han sido descubiertos Por generaciones anteriores Las grandiosas Islas del tesoro Son solo unos mitos Eventualmente Me fui de casa Y usé mi cuerpo Joven y saludable Para hacer algunos Digamos Trabajos no usuales Ahora que me doy cuenta Muchos meses han pasado Afuera de Bristol Inglaterra Museo Memorial De Jim Hawkins Isla Paulette Nunca he escuchado De esa antes ¿Dónde queda? Está localizada En la Antártida ¿La Antártida? Sí Intenté detenerlo Pero ¿Qué? Pero qué imbécil Haciendo cosas absurdas A su vieja edad Aparentemente Cayó en una grieta Ah Ese idiota La posición alta De la fundación Hawkins Fue pasada A mi hermano Tina Hawkins Que ahora también Se convirtió En la directora Del museo Ella También me dio Algo que dejó Nuestro padre Así que ¿Qué hay en esta caja? Estoy segura Mi papá me dijo Que te lo diera Si él fuese a morir Dentro de la caja Había un viejo mapa Y una letra Que dejó escrita Al viejo hombre Le gusta dejar notas detrás Ey Idiota Si aún sigues vivo Te sugiero que uses este mapa Guía hacia las ruinas de Ucampa En Sudamérica Se rumora Que hay ahí una puerta Dorada Llamada Pokémon En la parte más profunda De las ruinas Tesoros indescriptibles Están detrás de esa puerta Sé que eres un completo incauto Así que debería de advertirte Muchos aventureros Han perdido a la vida En esas trampas E incluso Alguien tan grande como yo Casi pierde la vida También entrando Si realmente Quieres tener mi aprobación Este tesoro Sería tu mejor apuesta Atentamente Tu cariñoso Y generoso padre Mejores deseos Pedazo inútil ¡Ah! ¡Qué tontería! Bien Tomaré tu estúpida oferta Realmente no me importa El Pokémon O Pokémon O lo que sea Quieres detrás Esos estúpidos tesoros Y los tiraré en tu tumba Unos días después Realmente me arrepentí De haber caído En la trampa De mi padre Ese desgraciado Acuchillándome por la espalda Vieja comadreja ¿Qué? Ok Tengo que admitir La verdad La historia Es bastante Como simple Pero al mismo tiempo Se siente como No sé Tiene su charme No la rata One ¿Sí? One No te preocupes Bueno Esta historia Entonces se trata De un padre Que es mero como Hoy está realmente Y todo eso Ha logrado bastantes cosas Y al final Le deja una nota Cuando él desapareció Aparentemente Porque fue a la Antártida A buscar una cosa No sé Entre cosas de aventureros Deja la nota Para que hagamos A los camparruins Y aquí estamos señores Esto se ve mucho más amenazante Hasta la música Se siente más épica Miren esto realmente O sea Sabía Por alguna razón O sea No son tan irrazonables Dejan algunas trampas A la vista Uno puede darse cuenta de esto Por ejemplo Esta que está aquí enfrente ¿Ve? No sé cómo Tengo que saltar directamente No sé cómo va a sobrevivir A esto Se ve que hay trampas En todos lados Iba a decir La que está aquí No dispara La de arriba Sí Ok Lo bueno Es que es bastante rápido En ese sentido Ok Tengo que tener cuidado Que hayan espinas Por algún lado Ok Vamos Vamos a pasar Vamos a pasar acá Estoy bien aquí Extrañamente Extrañamente Ajá Sabía que había una espina Va Tengo que hacer esto rápido No hay nada ¿Verdad? Eso estuvo cerca Ok Fueron estas espinas Que están aquí No me puedo quedar Tranquilo acá Qué bien que me moví rápido Ni tampoco acá Tengo que seguir Tengo que seguir Vale ¿Cómo hago esto? Entonces Me tengo que dejar Caer del otro lado ¿Verdad? Ok Por alguna razón No sé por qué siento No me da confianza esto Qué bien que están ahí No en el otro lado Ok Ok Espinas Ahí hay espinas Sí En todos lados En todos lados Las hay Por cierto Esta trampa Una vez caí en esto No voy a hacerlo Dos veces Porque gran problema Oh dios Un momento ¿Qué es este remix de canción? Rápido Ok Quieto Quieto Oh dios Ok Porque siento que Alguno de estos dos va a disparar No sé cuál va a disparar Pero por si acaso Joder Vámonos No estaba seguro realmente O sea Alguno de los dos tenía que disparar Porque justo estaban las dos bocas ahí Bueno Siguiente Sabía que iban a haber espinas directamente aquí Esto se rompe Esa no Al parecer Ok Espero aquí un rato Que caiga esto Vamos Cae, cae, cae A ver ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Vamos a intentar agarrar esto rapidito Ya decía que era demasiado simple Pero por lo menos me dio una vida Así que realmente no perdí nada ahí Esto Ajá Se cae Vale De hecho Puedo agarrarlo así entonces Si caigo aquí Creo que estoy muerto Ajá Jajajaja Puedo tomar un shortcut ahí O sea realmente el juego No te, no te obliga a estas cosas Pero estoy que seguro que esta roca que está aquí La que está rota ahí arriba Se puede romper Y puedes pasar directamente Y omitir todo lo que está ahí abajo Y voy a intentarlo ¿Por qué no? A ver Esto tiene espinas Oh, se rompe Se rompe Vale Esto por qué Porque se ve como que si pudieras pasar ahí No se puede Oh, oh, oh Ok, ok, ok Joder Oh, tío Dejé caer todo Vale Tengo que bajar y destruir esto rápido Casi no lo logro Esto tiene espinas Eso iba a decir Pero pensé que las iba a tener arriba ¿No? Enfrente Vale ¿Dónde están el resto de las espinas? ¿O qué rola esta? En serio Me siento como todo un aventurero Con esto Ok No hay nada aquí Bien Ok Cada vez los niveles Se ponen más como que Tengo que ponerle Me dieron un skin creo yo Tengo que ponerle más atención Y más atención a esto Vale Ay Dios Recuerdo haber muestro por esto Pero recuerdo también que era algo así Exacto Esta O sea Este juego lo jugué hace cuantos años Como unos 7 años quizás Aún así todavía tengo ciertas memorias De algunas cosas Porque me trolearon tantas veces Uh Nada mal Nada mal Wow Este salto es bastante cerrado Hay que quedarlo muy bien Si no nos sale Ah Oh Ok, ok Estoy bien Estoy bien ¿Por qué se nota como que se pudiera romper esto? Es para agarrar un short Para evitarse todo esto ¿Verdad? Joder ¿Ve? Wow ¿En serio? Esto en speedrun Va a ser muy interesante Oh No, no, no Pasemos Pasemos No me da confianza esto de acá abajo Ok Esto va a disparar ¿Verdad? Ay, 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 ay No Lo vi pasar Lo vi pasar Lo juro Opa Ok Bueno Me pregunto ¿Qué hay aquí? Porque esto tiene que estar lleno de trampas Y cosas así Ay Dios Vamos Rescatemos esto Todavía se puede Todavía se puede Yo confío en ti Ok Bajamos aquí Ok Ya llegamos Desde el shortcut Se puede omitir con esto Pero para los speedrunners Esto debe ser tiempo muy valioso A ver A ver, a ver, a ver Oh Dios Ok Fue bueno esperar un ratito Escuchen el remix de esta rola Es una locura Me pone una presión terrible encima Muere, muere, muere Wow Oh, joder En serio voy a hacer esto Bueno Ya estoy aquí No puede ser No No llegó un salto de regreso Bueno, por lo menos agarré una vida Y la perdí al mismo tiempo Pero pues Vamos a agarrar este shortcut Olvídalo Vale Salto Salto alto Salto alto Salto pequeño Espera un momento Salto Oh Dios Esa cosa Esperó todo lo que quiso Para dispararme Todo lo que fue necesario Ufa No ¿Qué es posible? O sea, realmente No tenía que hacer eso Así No Apresúrate, apresúrate Joder Ok Rápido Baje, baje Rápido Dispare, dispare Creo que ya sé Que tengo que hacer ahí Lo estoy haciendo mal Es que la primera vez salió bien Con el salto pequeño Pero mejor solo va a pegar Un gran salto Uno de estos saltos Esto de veras En speedrun Ha de caer Ha de quitar demasiado tiempo Ufa Ahí está Ok, ok Ya salió Quieto 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 Bueno, quiero ver una cosa Llego hasta allá Voy a jugármela Voy a agarrar esta vida Para recuperar un poquito De lo que he perdido Y ahora vamos a pegar Un salto alto Solo Vete un poquito para allá No, no quiero Pasarme la verdad Ok Nada de espinas Nada de nada ¿Sí? Wow, tengo que Este es un track Este es un track Está muy bueno Ok ¿Qué tenemos aquí? Wow Ok Vale, vale, vale Entiendo, entiendo El problema de esto Joder Creo que si no hago esto a tiempo Esta Esta pared mejor Uh Ok Mejor, mejor, mejor Creo que esquivar Este Como cosas Con ese saltito Es muy bueno Muy reconfortante Oh Dios Pero no tengo que hacerlo ahí Ok Toca todas Toca todas Toca todas Y te vas Y te vas Y te vas Y te vas Oh Dios Aquí hay una cosa que dispara Tengo que recordar eso Te da chance De reaccionar O sea, el juego Tiene cierta generosidad Nada mal Nada mal Vamos, vamos Vamos Solo pasemos Solo pasemos Oh Dios Intenté saltarlo Intenté Pero esa cosa Salió demasiado rápido Oh no Oh no Oh no Hacer eso Creo que me va a costar La vida Solo agárrala Solo agárrala Vámonos Vamos Rescata esto Bien Todavía salió Ok Rápido Viene Espina Cambio Que buena intercepción La verdad Uf Esta canción Siempre se pone Tan hype Aquí Vale Ok Un momento Sigue disparando Siempre que salto Dispara No sé si llego De un Dis Ok Ya no Solo tengo que irme Verdad Ok Sabía que eso iba a pasar O sea, por alguna razón Lo tenía presente Y dije No, no creo que me da tiempo Quizás solo bajo ahí Y paso Por alguna razón Está tan fácil Ese pedacito de ahí Vamos Vamos La carrera Oh Dios Ok, esperamos un momento Eso Que pase No hay nada No hay nada Tenemos esto Bien Nos vamos Con el stage 4 Ok Esto es serio Creo que este es el final De este mundo Digamos No creo que debo dejar Esto atrás Exacto Sabía que iba a haber Una espina Ahí Me dio chance De ver lo que estaba pasando Ok No hay espinas Aquí Aquí Vale No disparas ¿Verdad? Espero que no Ok Quiero ver Aquí van a haber espinas Arriba quizás Me extraña que no hayan Aquí hay una Abajo Justo Estas cosas En serio Estoy casi seguro Que la cadera Estaría abajo Pero que difícil Agarrarla A ver No tengo que empujar Todo esto Solo tengo que hacerle Timing Llamas Llamas Pasaría Y me quemo Este timing Es distinto Ok Tengo que pasar Ahorita De hecho Vale Oh Dios Fue puro instinto Fue puro instinto No sé por qué Pero o sea Mi cuerpo reaccionó Ahí no Ahí no Para ser justos Ok Estoy casi seguro De que en esta cosa Aquí Ha de ver Ha de estar la calaverita Ahí está Ahí está Bueno Llegamos esto hasta el fondo Sobre unas espinas aquí No hay por qué frenar De todas maneras Vale El timing de esto Apresúrate Apresúrate Ahí viene esa cosa Casi no Casi no freno esto Oh Dios Ok Tengo que tener cuidado Espinas Va a quedarme aquí En medio un ratito Solo evitando esto Ok Solo tengo que bajar Tengo que agarrar El timing bueno ¿Qué pasa si me quedo aquí? No pasa nada No pasa nada Voy a quedarme aquí Un momento Ok Por si acaso ¿Qué tengo que hacer aquí? Estoy seguro Si tiene que romper Algo Esto Esto por ejemplo Pero Ah no El fuego El fuego El fuego Ok ¿Qué va a hacer aquí? ¿Dónde están las espinas? Sí Tengo que tenerle un poquito más de confianza a eso Ok Que dispara este acá Quería bajar No sé por qué No sé por qué No me moví nada más Ok Dispara Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ay Dios El timing Se perdió Se perdió Ok Dejémosle esto ahí Esta cosa ¿Dónde están las espinas? ¿Dónde están las espinas? Yo creo que están de este lado Vale Voy a quedarme un ratito aquí No me mata nada ¿Verdad? Tengo que pasar acá Voy a evitar morir Esto tiene espinas Wow ¿Es en serio? Ok ¿Qué vendría después de esto? ¿Esto es Es fin de pantalla? Yo creo que estoy cerrando un mundo aquí ¿No? Sí Quizás Entonces se ve algo así Debe estar en la calaca Debe estar escondida por acá Pero realmente Solo quiero verificar ¿Cómo se ve en las entradas? O sea Estos juegos Me gusta como le Le pones de empeño a Lore Ahí está De alguna manera Se puede entrar por ahí Manera que no voy a descubrir ahorita Pero aquí está la llave Que estoy buscando Para la siguiente ¿No? Lost Artifact Ok Son las cosas Que estoy encontrando Que estoy buscando Diga Vale Y con esto Puedo avanzar al siguiente mundo Digamos ¿Verdad? Ahí está Loco Hasta tiene best time este Ok Mira esto Lamentablemente Porque O sea Tengo directo De un ratito Voy a tener que dejar esto hasta aquí Pero realmente este juego Está bien interesante Entonces no sentí el tiempo Ahora No sé Espero que a algunos Ahí les haya gustado Tiene todo lo que estoy buscando Realmente De cualquier manera 1030 No me da cuenta De las vías Que me dio esa cosa Que tienen bastantes vías Bueno de cualquier manera Espero que les haya gustado el video Espero que tengan un excelente día Gracias por ver esto Hasta el final Se me quedan bastante Yo les dejo De nuevo Los vías Y todo eso Hasta pronto Adiós 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 Adiós